Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Me das libertad en la adversidad Ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer escogido fui Por tu gran amor Volví a nacer Pertenezco a ti Tu sangre fluye en mí Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Y hoy proclamo Un canto Un canto de libertad Fuimos perdonados Por tu gracia Somos tus hijos amados Nos has hecho libres Los traes Como por tu gracia De la prescripción De la prescripción Hoy proclulan Abiste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescatas y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abiste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescatas y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios